Hola y bienvenidos a mi canal. Si no han visto mis demás vídeos me llamo Samir y soy un estudiante de medicina en la universidad de Cambridge, Inglaterra. En este vídeo vamos a continuar con la serie de Anki, que si no saben qué es, es un programa que les permite crear tarjetas de repaso digitales implementando un algoritmo de repetición espaciada. Antes de ver este vídeo les recomiendo que vean los otros dos vídeos que he publicado acerca de este programa que se los dejaré aquí. En el vídeo de hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de tarjetas que se pueden utilizar dentro de Anki, mostrándoles ejemplos de cómo las uso yo para estudiar medicina e idiomas. Todas las teclas de atajo que utilicen el vídeo de hoy las dejaré en la pantalla conforme las vaya usando para que vayan aprendiendo cómo usar el teclado para manejar el Anki y así maximicen la eficiencia de su estudio. Si quieren ver más vídeos como este no olviden darle a like, suscribirse y picarle a la campanita para que les avise cuando suba vídeos nuevos. El primer tipo de tarjeta que les mostraré se llama la básica. Esta tarjeta tiene un lado anverso y un lado reverso. Así lo que le pongamos en el lado anverso aparece en la parte de enfrente de la tarjeta y la información que le pongamos en el campo reverso aparece en la parte de atrás de esta misma. Por ejemplo, en la parte de enfrente le podemos poner cuál es la capital de Inglaterra. En la parte de atrás le pondríamos la respuesta que es Londres. Le damos añadir y así queda nuestra tarjeta. Cuál es la capital de Inglaterra en la parte de enfrente y en la parte de atrás Londres. Como pueden ver en mi tarjeta también aparece este timer o relojito que cuenta los segundos que llevas viendo la tarjeta. Esto me ayuda mucho para darme cuenta cómo va pasando el tiempo cuando estoy haciendo mis repasos y así enfocarme más. Para agregar el relojito vamos a donde dice tarjetas y le agregamos este código que les dejaré en la descripción. Asimismo podemos cambiar el estilo de las tarjetas básicas, ya sea la tipografía, el tamaño de fuente, la alineación de nuestro texto, el color del texto y el color del fondo. Si quieren un color en particular pueden ir a Google donde teclean HTML Color Picker y aquí pueden seleccionar el color exacto que ustedes quieran. Por ejemplo, digamos que me gusta este color, copio el código HEX y lo pego aquí. Aquí pueden ver una de las tarjetas que uso para estudiar medicina. En la parte de enfrente tenemos la pregunta y en la parte de atrás la respuesta. Y también pueden ver que agregué algunas imágenes, en este caso una mnemotecnia visual, así como información extra de un libro de texto y del internet. Obviamente estas imágenes e información adicional están aquí nada más como referencia para que pueda recordar el contexto de la tarjeta si es necesario. Aquí pueden ver otra de mis tarjetas, esta vez de japonés, en la que en la parte de enfrente tengo una frase en inglés y en la parte de atrás tengo la frase en japonés. Así, al ver la parte anversa de esta tarjeta, tengo que pensar cómo se diría esta misma frase en japonés y una vez que la tengo en mente, muestro la parte reversa de la tarjeta, la cual tiene el audio de esta frase, así como un screenshot o captura de pantalla del libro de donde saqué esta frase. Asimismo, también agregué una mnemotecnia que creé para ayudarme a memorizar esta frase, así como una imagen relevante a la mnemotecnia y palabras similares como referencia. Es importante estudiar la información que nos estamos tratando de memorizar, tanto al derecho como al revés. Es por eso que en algunas tarjetas de japonés, como pueden ver, tengo el audio en la parte anversa de la tarjeta. Por ejemplo, en esta. Después de escuchar el audio, proceso la frase y verifico internamente si la entendí o no. Le doy la vuelta a la tarjeta de repaso, escucho la frase una vez más, esta vez leyendo el texto en japonés al mismo tiempo y me califico de acuerdo a qué tan bien me supe la tarjeta. Claro, ahorita no aparecen los tres botones de otra vez bien o fácil, ya que estamos previsualizando la tarjeta desde la pantalla de base de datos. Aunque pueden agregar cualquier archivo de mp3, en otro video ya les mostraré mi workflow o flujo de trabajo que uso para agregar audio de libros de idiomas, de videos de YouTube o de películas y series de Netflix. El siguiente tipo de tarjeta que les voy a mostrar se llama una tarjeta de autocompletado, hueco o close en inglés. Para agregar una tarjeta de este tipo, vamos aquí donde dice tipo de tarjeta y buscamos la que diga close o close delision o si tienen la aplicación en español, tendrán que seleccionar el tipo de tarjeta que diga hueco. Si tienen muchos tipos de tarjeta como yo, también pueden encontrar más fácilmente la que están buscando tecleando directamente donde dice filtrar, en este caso close. Este tipo de tarjeta es útil para crear tarjetas de repaso directamente de frases completas. Por ejemplo, podemos escribir la capital de Inglaterra es Londres. Seleccionamos la palabra que nos queremos aprender y le picamos a los tres puntitos que aparecen aquí en la esquina superior derecha. Así, a la hora de estudiar la tarjeta, nos aparece un hueco que tenemos que completar. En este caso, la respuesta sería la capital de Inglaterra es Londres. Y ya en la parte de atrás nos muestra la respuesta. En lugar de usar el mouse para crear el hueco picándole a los tres puntitos en la esquina superior derecha, también podemos usar el atajo Command Shift C. Recuerden que si quieren saber cualquier atajo dentro de la aplicación de Anki, simplemente tienen que colocar el ratón sobre el botón que les interese sin picarle a este y les aparecerá un rectángulo mostrándoles el atajo indicado. En este caso, si están usando una PC en lugar de una Mac, puede ser que este atajo sea diferente para ustedes. Si agregamos un hueco aquí donde dice Inglaterra, van a ver que en lugar de C1 aparece C2. Esto lo que significa es que Anki crea dos tarjetas diferentes. En la primera, el hueco aparece en la posición de Londres. En la segunda, el hueco tapa Inglaterra. De esta forma, podemos crear tarjetas más rápidamente, ya que en este caso, ¿vieron cómo creamos dos? Escribiendo tan solo una frase. Aquí pueden ver cómo uso una tarjeta de autocompletado en uno de mis mazos de medicina. En este caso, pueden ver que la tarjeta de autocompletado en realidad funciona más como una tarjeta básica. Tengo una pregunta y la respuesta está en el formato de tarjeta de autocompletado. Noten también que en este caso, cualquier información adicional, en este caso esta mnemotecnia, se tiene que poner en este campo llamado Extra. Aquí pueden ver cómo las tarjetas de autocompletado también sirven para estudiar idiomas. En este caso, tengo que completar esta frase y aquí abajo también pongo el significado en inglés de la palabra que va en el hueco. También pueden notar que en las tarjetas de autocompletado también puedes agregar audio, texto adicional e imágenes. Un truco para este tipo de tarjeta es que podemos poner dos puntitos después de la palabra que queremos ocultar, lo cual nos permite agregar una pista en la parte anversa de la tarjeta. En este caso, la pista me dice que la respuesta no es ya que tiene un significado similar a la respuesta correcta en este caso. Si previsualizamos la tarjeta, pueden ver que aquí aparece y en la parte de atrás aparece la respuesta correcta. Finalmente, si quieres tapar dos respuestas para que te salgan todas de golpe, puedes cambiar el numerito que aparece después de la letra C. Por ejemplo, si le ponemos un 2, la aplicación crearía dos tarjetas diferentes. En la primera ocultaría Duchenne Muscular Dystrophy y en la segunda ocultaría Becker's Muscular Dystrophy. En cambio, si le ponemos C1 en las dos, aparece una sola tarjeta ocultando tanto Duchenne Muscular Dystrophy como Becker's Muscular Dystrophy en la misma flashcard. Otro tipo de tarjeta que se parece bastante a la de autocompletado se llama Image Occlusion en inglés o en español Pregunta para Autocompletar Imágenes. Para habilitar este tipo de tarjeta, tenemos que bajar primero un complemento específico. Para hacer esto, vamos a donde dice Herramientas, Complementos, Descargar Complementos y copiamos el código que está en esta página, la cual se puede encontrar fácilmente teclando el nombre de este complemento en Google. El código se encuentra en la parte de abajo de la página, se copia, se pega dentro del Anki, aceptamos y reseteamos el Anki para que se termine su instalación. Una vez instalado este complemento, les aparecerá este simbolito que dice Add Image Occlusion. Si le picamos, podemos seleccionar una imagen que está salvada dentro de nuestra computadora. Así podemos salvar cualquier imagen del internet y accesarla dentro del Anki. Una vez que abrimos la imagen dentro de este editor de Imageichtet déjà, Occlusion Enhanced, podemos seleccionar la herramienta de rectángulo para ocultar las partes de la imagen que queramos. Una técnica que les recomiendo es que si están cubriendo texto, hagan todos los rectángulos del mismo tamaño, para que el tamaño del rectángulo no les dé una pista de qué es lo que está ocultando. Para hacer esto más fácilmente, podemos seleccionar esta herramienta que está aquí arriba, presionar la tecla Alt y a la vez mover el rectángulo que quieran copiar. Si necesitan ajustar el tamaño de algún rectángulo, lo pueden hacer con esta misma herramienta. Una vez que oculten todo el texto que ustedes quieran, si quieren revisar qué es lo que hay detrás de cada rectángulo, lo pueden hacer presionando la tecla W. Si hay dos rectángulos que quieren juntar, por ejemplo en este caso podría ser conveniente juntar el vastus medialis con el vastus lateralis para que aparecieran como una sola flashcard, ya que son músculos bastante similares y fáciles de aprender como un conjunto. Podemos seleccionar los dos de esta manera, o bien seleccionando un rectángulo primero y mientras presionamos la tecla Shift, picarle al otro rectángulo. Una vez que estén los dos seleccionados, presionamos la tecla G y se asocie el uno con el otro. Ya que estamos listos para crear tarjetas de esta imagen, tenemos una de dos opciones. Podemos elegir ocultar todos los rectángulos de un lado y destapar uno solo del otro, o bien en este caso ocultar una sola etiqueta en el lado anverso de la tarjeta y mostrar todas en el lado reverso. Asegúrense de solo picar al botón que quieran una sola vez para que no se creen más tarjetas de las que necesiten. Este tipo de tarjeta lo he usado para memorizarme anatomía, bioquímica, mnemotecnicas visuales, así como información de notas precreadas cuando no tengo tiempo de convertirlas en tarjetas. Cuando importas mazos precreados, a veces te encuentras con tipos de tarjetas con muchos campos distintos. Por ejemplo, en este mazo de francés, pueden ver, tenemos campos que indican el nivel de dificultad de la tarjeta, la palabra nueva en francés, la frase completa en francés, la frase completa en inglés, la frase en forma de pregunta de autocompletado y finalmente el audio en francés. Si le picamos al botón aquí que dice campos, podemos ver todos los que les acabo de mencionar. De esta forma pueden ustedes agregar campos adicionales a sus propias tarjetas o bien eliminar campos que no necesitan de tarjetas de mazos compartidos. Una ventaja de tener tarjetas con varios campos distintos es que meter la información una sola vez dentro de todos estos campos, podemos crear diferentes tarjetas usando la misma información, seleccionando qué campos queremos que vayan en la parte anversa de la tarjeta y qué campos vayan en la parte reversa de la tarjeta. En este caso podemos ver que usamos esta misma información para crear tres tarjetas distintas. En la primera tenemos el audio en francés en la parte de enfrente de la tarjeta y en la parte de atrás tenemos la frase en francés y la frase en inglés. En la segunda tarjeta tenemos la frase en francés en la parte de enfrente y en la parte de atrás tenemos el audio en francés, así como la frase en inglés y en francés. Finalmente, en la tercera tarjeta tenemos la frase en inglés en la parte de enfrente y así tenemos nosotros que traducirla al francés que aparece en la parte reversa de la tarjeta. Si queremos agregar una tarjeta con una combinación distinta de estos campos, podemos ir aquí donde dice opciones y añadir tipo de tarjeta. Una vez que añades un nuevo tipo de tarjeta, agregas un campo poniendo su nombre dentro de bracket. Por ejemplo, si en la parte de enfrente de esta tarjeta quisiera poner el campo de grado de dificultad, simplemente teclaría bracket, bracket, difficulty index y cerramos las brackets. Y como pueden ver, aquí aparece el campo de grado de dificultad. Ahora si quieren agregar una línea entre estos dos campos, ponemos este código de BR entre el código del primer y segundo campo. Finalmente, cabe mencionar que al bajar mazos precreados del internet, a veces se pueden encontrar con tipos de tarjeta un poco extraños. Por ejemplo, un mazo compartido muy popular entre los estudiantes de medicina de Estados Unidos tiene un formato bastante raro, ya que crea tarjetas básicas para un tema usando muchos campos distintos, en lugar de crear varias tarjetas básicas separadas. Sin embargo, no se asusten, ya que con todo lo que les enseñé en este video, podrán entender básicamente cualquier tipo de tarjeta y modificarlas para que cumplan con sus necesidades. Espero les haya gustado el video, y no se olviden darle al like, suscribirse y picarle la campanita para que no se pierdan los siguientes videos en esta serie de Anki, en la que estaremos viendo diferentes complementos, cómo modificar la interfase de Anki para que aparezca menos un programa de Windows 98 y sea más amigable, y cómo crear tus propias teclas de atajo para que puedan manejar el programa de forma más eficiente. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!